El arpa El arpa El arpa La sirena El nopal La escalera Al Peter ya se le pasó la chalupa Que se le pasa mira Es que no ni digan eh Buenas Ay no Ay no El músico El músico El pescado Se le están pasando Peter El cotorro La calavera El gallo Lo tengo tío Ya pasó Hace el segundo El brazo Estás a la hora del desestrés La luna La sandía No se puede Aunque sean cosas celestiales La rana La rana La rosa Ay me falta uno para ganar Cual le falta El barril Aquí estoy La pera La pera El que espera se espera El pino Se acuerdan del pino El paraguas La bandera Se me dice que nosotros no estamos jugando Oye Toretto Pues también está talizando las uñas Ay yo ya hice una linea Una linea La maceta Mira que ya ganaron La botella Y Pedro Saludotes El soldado El barril Irma Beltrán El corazón De una ingrata Ay como llora Mira mira como llora La muerte Oja que pasó Irma Beltrán Ay María purísima Mira cuánto jejem Ahorita veo Esta sí La palma Goviérnate requino Llenamos No No es que te están pasando Dijanos también Si lo puede hacer todo junto No 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 Si está bien 50 y unos 50 Y a mi Toretto no gana ni con mentadas No ganamos La Gigi No ganamos pero No la 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 Manda el selva arriba Saludotes Parecemos diez Si suave porque a mi Eso me pasa Lo gano después Cafecito fresca no Como me dijiste Cafecito Ay María por Jesús del huerto Mil veces ay dios que la panza nueve meses que nos va a barajear ya como jugamos faltan de entrar no no porque después no entran estamos en la cuesta de enero a ver mira cuánto ha ganado mi pitirico como 10 pesos 1.50 1.50 ha ganado el compadre 1.50 ha ganado pitirico imagina y yo también y tu reto es para no ser es para el sanduí de mañana fue la caguama mire esta ven venga ¿qué pasa? jugamos mija ¿ya vamos a oragio? ay dios mío José Feliciano ¿por qué se va? saludos a la raza en las lomas del consuelo ustedes dos calles o se van a ir a la chingada si no ahora hoy las ala no oiga a mi se me pasan todas ay ni modo Toretto a mi se me pasan todas la neta ahorita está sin pesar no saludos a Toretto y sus amigas de de paraíso te hablan Toretto saludos a la gente de de paraíso cascada oiga allá nos vemos este fin de semana Toretto allá no te hablan de paraíso cascada ay mija pues esta sandrita Sandra no página no a ver a ver veamos saludos angelito buenas noches vean nomás aquí estamos en la hora del desestrés estamos esperando que estén los tamales oiga hicieron un tamales de que les doy la remembranza desde las 12 del día traemos las manos bien resecas de tanto barrar tamales ay mi rineta eres un amor y la pitirico como lo tienen se pusieron a hacer tamales se les acabó el gas les quedaron pintos hicieron sordos de cual hicieron de rajas de azúcar con nuez de azúcar con nuez de camarones mira Mari nomás tú que hiciste mija por las chingaderas de engañarnos todo el rato porque también tienen mal embarradas esas hojas así que sabe que sí es lo único Sandra Robles aquí los esperamos en paraíso ahí nos vemos fin de semana ahí estaremos por el favor de Dios a ver a ver a ver maeta es que tú lo has bien recio estamos trabajando con Bruni el borracho el borracho el catrín el catrín el gaño el kikiriki las caras las caras el gorrito el caso el caso que tengo es poco es el caso es averiguar la rana como se decía la rana la sirena la chichona chico chichis bravas chichis bravas torreto la campana salud la cobija de los pobres la estrella la pera el que pera se espera el camarón se duerme corriente el pájaro que cante yujuyay la bandera himno nacional la corona el paraguas no paraguas no paraguas los viejitos el mundo espérense la palma relax relax ya gané con el mundo se te pasó mija mija yo no le dije espérense ah quitando poniendo quitando ya casi acabo mira mira tú pero ya habías ganado pues así también pensás si ahora con la calavera la calavera de ti pasa gané con el mundo y con la palma ay mija es que tú eres de bulbos mira Peter nomás se ríe la sandía y la torreta no gana ni madre nada la estoy ayudando la botella buena con las chichiradas con la sirena ya ganaron ya ganaron esa mija mija yo siempre quiero decir que gané o sea para no sentirse mal ella mija yo quiero decir que gané es porque nosotros no perdemos no ganamos mira nomás así que no puedo decir que perdí no lo puedo admitir la dama la dama chichis bravas otra vez gané el pescado el venado ya se me ha pasado venga servira moreno dice que el cabo nunca gana y lo estamos de a peso la muerte la araña ay mija con hoy nomás con esa emoción que la das buenas con mi corazón con que gané irálo 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 irá 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 las dos cartas a ver déjame revisar esto revíseselas a ver a ver el barril mira nomás el pedo por un peso a ver déjame ver ay ya no las mías sale el diablo a ver los tamales se acabó el gas ganabas si mija ya mero ganabas y elvira moreno y elvira moreno y el del mundo y al músico pues se lleva cola y rabo maliski y pitito mira a toretto a toretto ay mija te puse tatuando wifi toretto ahí va ahí está ahí va mi pesito que estábamos embarrando nosotras ah mire ahí está donde estaban embarrando los camotes que estaba haciendo los de azúcar y belén embarrando y toretto no haciendo nada estaba tomando está está como el chile el otro día mire yo le trajo la comida y la chile y acá a cara para otra no es que esas hojas pesan un chilo si 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 yo fui el traidor levanta esto levanta esto ya ya nos trajo la comida que les trajo de comer hay unos hay unos unos frijoles con queso y tortillas de rancho bien buenas si mira ya ve pitirín y la madre nomás nos criticaba unos iban pesados y otros transparentes y otros para decir alguien era muy muy este como le embarraba de madre si tu mija es que la maeta los embarra con amor todos pestañudos el chiste es comer el chiste es engordar el chiste más estoy para reventar yo eso de la dieta no sirve nos comimos la uva se nos tiró la uva a mi me la robaron la uva la botella oye de veras hablando el día del último pues todos se comieron mis uvas ningún propósito ¿cuál es el chiste el chiste el chiste ¿cuál es el chiste la pera la pera ningún propósito las faras pues vean nada más angelito saludos a la gente en morelos y en bonfil estamos en la hora del desestrés el pajarito pedro jazo el pajarito la bandera de veras si pedro oiga se me pasan todas el arpa vieja de mi suegra el gallo la campana la chimuela el nopal el sol ya quiero decir buena el soldado yo también ay no no han ganado no la bota vean no han ganado la mano ay mi hija tú ya te comiste las uñas y nada que ganas no ya no traigo y nada que ganas el valiente la chapula la chapula buenas 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 a ver como ganamos chequele así en línea en línea ya ganó mi tita ay maría palacio lotería ya les caeron pintos la calavera el bandolón ¿cuánta tu bici? el alacrán hola Cori corazón ya les dije que no me ando prestando la escalera el gorrito el gorro el barril chago el negrito buenas me falta el caso el caso que tengo el pozo digo el caso que tengo el pozo el caso y el violoncello caso y violoncello caso y violoncello uno ya vamos por el caso 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 apache de arriba y de abajo de arriba y de abajo ¿te la llevaste hija? chócalo sufran para los pañales para los pañales del chavino saludos a Lorena Banda una porra doña Lorena Banda una porra a Lorena Banda a la vio 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 y mi café sepa la madre hasta mañana Irma Beltrán que descansen la única que no ha ganado es la maeta es que nos andan queriendo mucho dice que cuando te andan queriendo mucho no ganas no pues yo voy a ganar yo voy a ganar todas las que juguemos aquí ¿por qué hija? que dice mi tía que cuando te quieres mucho ganas afortunado en el amor desafortunado en el juego y nosotros somos bien afortunadas en el amor y yo bien afortunada en el juego eso quiero pensar para aliviarme que no hemos ganado bueno es el consuelo ay Dios mío listo o no ya acabaste corre se va mire como la maneja ya pusiste ni sabe ni sabe oiga paisas pues este este es el casino del rancho ustedes estarán irán a las casinos a las vegas a las maquinitas a picarles y a meterles nosotros estamos haciendo pausa jugando esperando estamos entrenando para ir a las vegas y ganar hay que sacar la pirinola todos ponen mira que ella le dio la roña bueno quien puede sacar la pirinola yo no tengo es lo que yo tampoco tengo pirinola corre se va cantarito canta regalo luego el juego el cotorro 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 dice Lorena dice Lorena que hay aquí en la tabletura que es eso la calavera la tabletura no se palama que es eso tabletura que es eso Lorena ayúdale el alfa el camarón la chapula no cállate cállate tope la cerveza se ha jugado no no pero no no entrando y ganando donde dice que ganaste donde pasó la palma a ver búscala a ver ese no era el río que está aquí oiga vea entrando que quiere la tabla número 9 dice la señora Lorena la banda la tiene la tiene Mali la tiene Mali el bandolón Alacrán Vázquez Vázquez pues vean nada más es parte del desestrés paisas aquí con todas estas mujeres miren mi sobrina Belén ahí está hermosa mi niña acá están otras sobrinas miren las pitirico todas miren aquí están ay que hermosa mi rebe ahí está la empresaria fracasa y a ver los hicos pintados la empresaria fracasada mírala mírala es que acaban de llegar ya se fueron a la calle a comprar ella ella y ella las nueve las nueve todas ay ahora quien le suma atrás el caso ay ay el barril en cámara lenta ya gané ya gané no ya te fuiste valiente ¿por qué así? porque hay nuevas que van ganando ay porque acaben de ganar palero baja saludos saludos a todos dice el borracho el diablo de mi no van a andar un lado la mano la sandía y el pejado saludos allá en paraíso cascana allá en san miguelito a toda la gente que nos sigue saludotes a panchita saludos panchita y a mis amigas de la 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 maria bonilla buenas noches a mis amigas de paraíso el vino la raya ¿cuál raya? la raya la raya ¿eso qué? ¿qué ganó? abajo estaba la mía para acabar la de ching dijo mi mamá no ganaba con la raya y la escalera oye Toretto ¿te acuerdas de mi mamá cuando jugaba que no ganaba y pásame otra carta? cambiaban de carta estoy a punto de decir eso así mi mamá no ganaba porque tú tienes más mala suerte que todo no mi hermano al siguiente perrón oye perrón perrón a tu boda en mazatlana perrón a tu boda ahora el esposo le tocó hacer la cena anda haciendo la cena nos pusimos muy contentos desde el jueves viernes a domingo y el lunes veníamos crudos pero veníamos con la pata hinchada del juanete descarapelado las chichis de fuera sin cachucha sin guarache oigan mi cachucha sin lentes pero con dignidad con dignidad con dignidad ay esa se me olvidó en el mar mija no la besa no la perdí ¿qué falta de entrar? yo la puse no le hace tienes que pagar con te pez ahí va la gigi la gigi la gigi no pero yo ya no la doy ¿qué le doy otra? ¿qué te lo doy otra? ¿cómo te acabo en la banalidad? no, es que yo la voy a dar en inglés la botella la botella el botellón la botellón la botellón la chivalera el pajaraychón el pajaraychón toda la masa el pajaraychón el pajaraychón ¿quién? el pollo el pecho el potasio el potasio y el potasio oigan 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 hijos ¿qué creen corta se te quedó venta frío sigue ¿hora quién la va a dar? la venta quintero la va a dar en inglés en inglés en inglés y nomás ya les peinaste pero que si te faltan no te lo voy a echar ya ya no llores se van en inglés tú no speak Spanish yo no speak es el Spanish oigan ¿Qué? ¿Ya hizo la cena? El de las diarias ¿Eh? Vea, acá están los tamales, mire Vea los tamales, mire Acá están los tamales Ay, no manches, yo pensaba que había Para borrar bien una de estas, no Mira esta ching... Ay, mija, yo pensé que... Es que no era para todo el barrio, mijo No, no, no No, 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 no Para eso todo el día Tres vaporeras, hay dos en mi casa Y tres aquí Pero guardadas No, lavadas y tapadas Allá están los de rojo Aquí los de camarones ¡Rápido, tome, tome! Ahí está el pedo diarias De mí no van a andar hablando Dijo El botellación Ay Cállate Ahí va Chago El diablo El diablo Dijo, ¿por qué? Ahí voy yo ¡Alzona! A ver, no, dale a la estrella Esa soy yo Ahí va Belén La mano Esos manos de paqueta Eso que no trae guña Ahí va Belén Otra Ay Bueno, paisa Esto es parte del Del desestrés de aquí Miren, hicieron tamales Eh Saludándolos a todos Que el infierno A ver, que huele infierno Que la noche de infierno Una noche de infierno El pescado Ahí está el corazón María Muñoz María Muñoz Hola Chago Buenas saludos a todos Mico El balondoncito El balondoncito Ahí está el Chichis gravas Chichis gravas Chichis sueltas Aquí están, miren Ay, el sol ¿Se te haces de pasar, hija? No, no, no Todavía no En esa sando La palma No, ya, 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 ya ¿Dónde dice palma? ¿Dónde la tienes? El soldadation No, ya no juego Ya no juegan No, ya no Vamos a ver quién gana A ver, paisas, vamos Vamos nosotros con las apuestas Vamos a ver a quién le van Ustedes que ganen Vamos con una trivia Conmigo ni le jueguen A ver, yo le voy a Yo le voy a Pitirico Yo le voy a Pitirico Van 10 pesos A que gana Pitirico A ver, 10 pesos Meli Rivera Saludotes Saludos a mi pintor De la Moz También El que pica con la cola Las tunas El que ponen en navidad La chapulpa El tamborcito El para pitas Y no paraguas Y no para El casito La sonrisa Elvira Flores Fernández Saludotes Le voy a Le voy a Pitirico A ver, Peter Tienes una gran responsabilidad Compadre A ver, a ver No me decepcionen Van por una Por dos Dos por tres Por cuatro Vámonos, Pitirico Yo voy por cuatro Por cuatro ¿Quién quiere un violín? Yo no Yo sí ¿Quién quiere que se la jalen? No, yo La campana El badajo No se la des No se la des No me da el árbol Me falta otra ¿Sí será esta? Me falta otra ¿Te falta otra? ¿En cuál? Esta no la tienes Corazón ¿Quién gana? ¿Quién gana? Diez pesos ¿A qué gana Pitirico? Oh my God ¡Buenas! Mira Milagro que ganó ¡A la bimbo va! ¡Henny! ¡Henny! ¡Ra, ra, ra! ¡Ya se ganó su peso! Yo ganaba con el arpa y la rama ¡Ah! ¡Se me pasó una! María Palacios dice Yo le voy a Amali ¿Yo sí gané? Yo ganaba con el arpa y la rama ¿Yo sí gané? Ya nos tocaste a cuatro ¿Eh, Amalia? ¿Perdió mi Pitirito? Ahora sí perdí, perdí Ahora sí perdí, perdí ¿Cuándo admiten? Sin saliva, eh, ahora sí Ahí va mi Perdi Ganó mi... Ay, mi Heidi Ganó mi maeta No, que no vamos a cambiar las... Bueno, pues ahí está Buenas noches a todos Ya vieron un rato de ese estrés Buenas noches Nena, Ortega, Gamboa Saludos para todos Qué emocionante está el juego Pues sí está emocionante Ahí está la Ruby Saludos, Dr. Ruby Ya páguenlo Hermosa Lo que sigue son los golpes ¿Cómo estás aparte de hermosa? Como si estuviéramos peleando un terreno Preciosa, hermosa Claro Un mensaje para todos los niños Pórtense bien Háganle casa a sus mamás Para que no les castiguen el teléfono Ah, lo diste por experiencia, eh ¿Te lo castigaron? Sí ¿Por qué? Diles por qué Ay, me corté mal Por no cambiarse el uniforme Ah, no vas por eso ¿No le haces? No le haces Tienen que traerle rosas para contentarla Sí, como ahorita, ¿verdad? Hasta me ganó Me lo quiero ya No, no, no jalo Y no rosas normales Rosales ¿De a cuánto es? ¿De a peso? ¿De a dos pesos, no? ¿De a cinco? No No, no, no ¿De a peso la una? ¿De a dos pesos, dan? ¿De a dos tantos? ¿De a cinco? Ahorita Yo les dije que de aquí Ahorita estamos de pleto Ahorita que empiecen a apostar los terrenos Elvira Flores Hernández Ahí está la maeta Recién casada Hermosa También ahí está la negra Ahí está la negra Órale, ahí están apostando las propiedades Pues mira, yo la negra no la apuesto Buenas noches Buenas noches Vámonos por los Vamos a bigotar Las tarjetas de cobro Las tarjetas de cobro Las tarjetas de cobro Las pestañas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Acá desde el casino de la Infona De la Injuana Lidia Hernández Buenas noches Que Dios los bendiga siempre Todos ustedes Pues aquí está el equipo Nena Ortega Gamboa Buenas noches En el casino no se permiten Bebidas de alimentos ¿Cómo que no? Si se permiten bebidas alcohólicas Hoy la esta borracha Ya parte la magas No es porque yo sepa Pero se permiten bebidas alcohólicas Ya les huele el tamal De noche de pasión De noche de infierno Ahí va La suerte Buenas noches A todos nuestros seguidores Gracias Eh Tonche Galván Dice buenas noches Miles de bendiciones Lo mejor de lo mejor Mire Con esto se evita Que los niños Estén utilizando Los Los celulares Que estén en el chisme Las mujeres Juegos sanos Que hacen que el cerebro Les funcione Y lo ponen Ya chismeamos O sea Eso ya pasó Ya oiga Ya tuvieron su hora De chal A ver ¿Cuál fue la confesión de hora? No, no, no Que la vela está muy bigotona Sí ¿Quién? Yo tengo muchos bigotes Criticamos a la bigotona de Belén En mi presencia Sí Son unas descaradas Estas Mejor tocan su cara Sí Mejor tocan su cara No Vea Vea No Hombre Desgreñala Desgreñala Más ¿Por qué sacan el chascarrillo? Ya me hacen Cada tamás lleva una historia Cada 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 embarrada lleva una historia Buenas noches con las embarradas Las dunas Lupe Sarmiento Estos son juegos sanos Sí Ya se le pasó Y no ha jugado ninguna Buenas noches